Hola amigos, con ustedes nuevamente el profesor Jolín acá para apoyarlos con los números. Bueno, seguimos haciendo estos temas adicionales porque muchos amigos en las redes sociales, en el Facebook, igual que en el YouTube, nos pidieron apoyarlos para que vayan entendiendo porque hay cosas que no comprenden y nosotros estamos para eso, para ayudarlos. Hoy haremos suplemento de un ángulo. Suplemento de un ángulo. El suplemento de un ángulo viene a ser 180 menos el ángulo. ¿Qué significa? El suplemento es lo que le falta al ángulo para llegar a ser 180. También tenemos la expresión cuando nos da con minutos, sería 79 grados con 60 minutos menos el ángulo. Si en caso nos dieran con segundos, 179 grados, 59 minutos, 60 segundos menos el ángulo. Todos estos vienen a ser la misma equivalencia. ¿Por qué? Porque 60 minutos es un grado. No se olviden que 60 minutos equivale a un grado. Un grado más 179 es 180. No se olviden que 60 segundos es un minuto y 60 minutos es un grado. Por eso acá dice 60 segundos. 60 segundos es un minuto. Un minuto más 59, 60 minutos. 60 minutos vale un grado. Más 179 es 180. ¿Qué es lo que he hecho yo acá? Lo he desgregado. ¿Para qué? Para que ustedes trabajen cuando hay con grados, cuando hay con minutos y cuando hay con segundos. A ver, veamos los ejemplos. ¿Ya? Dice hallar el suplemento de. Te dice hallar el suplemento de. ¿Qué significa? ¿Cuánto le falta 98 grados para llegar a ser 180? Entonces tú dices 180 menos 98. ¿Dos? Quedó en 7. ¿Dos? ¿Cuánto será el suplemento? Su suplemento de este ángulo. El suplemento del ángulo 98 grados será 82. O sea, le falta 82 grados a 98 para ser 180. ¿No? A ver, ¿cuál será el suplemento de 124 grados? Igualito. 180 grados menos 124 es 6. Quedó en 7 es 5. Significa que el suplemento de 124 grados es 56 grados. Eso significa que a 124 le falta 56 grados para ser 180. ¡Miren este ejercicio! Tiene ya minutos. Entonces trabajamos con la propiedad que era 179 grados con 60.000 minutos. ¿Por qué? Porque acá se tiene que restar minutos con minutos y grados con grados. Menos 120 grados con 43 minutos. Vamos a restar 7, 1, 9, 5. ¿No? Son 59 grados con 17.000 minutos. Significa que el suplemento de 120 grados con 43 minutos es igual a 59 grados con 17.000 minutos. Que significa que a 120 grados con 43 minutos le falta 59 grados con 17.000 minutos para llegar a ser 180.000. El que sigue aquí. Tenemos 179 grados con 17.000 minutos. Porque todo llega hasta segundos. Menos 75 grados, 35 minutos, 40 segundos. Y lo único que hay que hacer es restar 20 segundos. Vamos restando 4, 2, 24 minutos, 4 y 10. 104 grados. ¿Qué significa? Que el suplemento de 75 grados con 75 grados, 35 minutos, 40 segundos es igual a qué? A 104 grados, 24 minutos con 20 segundos. ¿No? Muy bien. Ojalá les haya gustado este pequeño tutorial del suplemento de un amigo. Denos like a nuestros videos. Y síganos apoyando para que más se suscriban y tengan una nueva alternativa. Chao.